¿Qué es la doctora? Sí, es un beneficio para la comunidad que la doctora se acerque a los barrios para hacer este trámite. Vemos muchos chicos, muchas madres. Sí, lo que pasa es que la doctora va a hacer firmas de libretas y de historias clínicas para la escuela, entonces es necesario para los chicos. Claudia, ¿qué le está faltando al barrio? El quincho. El barrio Durian no posee un quincho. ¿Tampoco hay presidente? Había un aprovisorio que estaba realizando una movilización y se estaba organizando. La idea es armar una comisión o varias para ver si se lleva a cabo una elección. Sí, sí. Creo que la aprovisoria se debe a eso. Durante un tiempo hay una provisoria y luego se lleva a una elección para convocar para la elección de presidente. Además del quincho, ¿qué otra cosa le haría falta al barrio? Con urgencia. Nosotros estamos pidiendo, como está el asfaltado nuevo de la calle Durian, es que pongan para el tránsito, porque a alta velocidad pasan los autos y ocurren accidentes, especialmente con los animales del centro de zoonosis, que todos los días tenemos un accidente con un perro atropellado por un auto. Yo recuerdo que hubo un tiempo también que se habían reunido por el tema de la seguridad. ¿Cómo convive con ese tema? Difícil en estos momentos. Igual ocurre todos los días, es a diario, pero más de lo que ya estamos haciendo no podemos hacer. Los vecinos la semana pasada me robaron a mí, así que todos los días sufrimos una inseguridad en el barrio. La denuncia de los vecinos es permanente sobre eso, ¿no? Sí, siempre reclamando la inseguridad, el quincho, las inicializaciones viales, digamos, es lo que está faltando. Bueno, y a partir de ahora seguramente van a seguir trabajando para tratar de avanzar como este encuentro que tiene que ver con la salud, ¿no? Sí, sí, y le quiero dar gracias a la doctora Yolanda Caballero por acompañarnos y por estar pendiente de todo esto siempre. Gracias. 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 Gracias.